Después de las movilizaciones que los trabajadores del sindicato de burócratas han realizado en la ciudad de Tijuana, como la caravana registrar el día domingo 24 de noviembre con el objetivo de manifestar su inconformidad a la reforma presentada por el gobierno estatal al Issste Cali, la base sigue exigiendo medidas y acciones más contundentes por parte del secretario general Guillermo Aldrete Casarín, ya que consideran que hasta el momento no ha cumplido con las expectativas de los ciudadanos. En ese sentido, los jubilados de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana exigieron una resolución a la brevedad, ya que en los centros médicos ya están resintiendo la poca atención que han recibido por parte de las autoridades. Mauro Parga, trabajador jubilado, reveló que tiene más de tres años intentando agendar una cita para una revisión debido a que cuenta con gastritis. Sin embargo, la única respuesta que recibe es que el especialista renunció derivado de la falta de pago o que no cuenta con el personal o los insumos para darle la atención. Que tengo más de tres años haciendo citas y nomás me la cambian, que porque la doctora hoy no va a llegar, que porque la doctora ya renunció, porque no le pagaron y puras de esas y nunca me han atendido. Yo tengo un problema de gastritis y no tienen un gastroenterólogo aquí en Tijuana. Lo mandan a uno a Mexicali o lo mandan a Ensenada, porque aquí no lo hay, pero igual acepté que me mandaran a Ensenada, pero pasó lo mismo. Asimismo, otro de los trabajadores jubilados identificado como Antonio León indicó que otros de sus compañeros con enfermedades más fuertes han reportado que los llegan a agendar hasta el 2026, situación que los molesta, pero principalmente los asusta, debido a que en ocasiones el padecimiento es más agresivo, por lo que desconocen si están en óptimas condiciones para recibir la atención. Fui a una cita porque tengo una operación y me la dieron hasta el 2026. Eso no puede ser posible, que jueguen con la vida y con la salud de los trabajadores, porque dinero hay, dinero entra cada catorcena, pero no nos dicen qué hacen con él ni a dónde va a parar. Entra tanto por las aportaciones que nosotros damos de las cuotas como por el servicio médico que nos descuentan, que eso es aparte en lo que está manejando el compañero, no vienen esos números, el servicio médico es totalmente aparte. Nuestras cuotas es una cosa y las aportaciones del patrón y el servicio médico es otra cantidad. Entonces, de que entran miles de millones a Istecali, entran pero no sabemos a dónde van a parar. Por su parte, Fernando Subías Ramírez, representante de los jubilados, aseguró que seguirán poniendo el dedo en el renglón sobre la auditoría externa al Istecali. Esto con el objetivo de investigar si es que algún exfuncionero hizo mal uso de recursos públicos durante su gestión y en caso de que sean positivos los resultados, se castigue con todo el peso de la ley al exservidor de la Nación. Además, el señor Subías resaltó que en caso de que no haya una resolución por parte del secretario general Guillermo Maldrete, con él o sin él, realizarán varias manifestaciones en el Estado, tales como paros laborales en todos los sitios donde la burocracia tiene presencia, como el cierre total de Garitas este viernes 29 de noviembre. Con él o sin él se van a tomar las acciones. Ya le solicitamos varios compañeros, no nomás yo, varios compañeros, repito delegados y subdelegados también del municipio, bomberos, que queremos hacer. Tenemos acciones ya, como es que tomar calles y avenidas, como yo lo dije en las asambleas de activos y jubilados, cerrar las garitas, tomar las recaudadoras y hacer un paro simultáneo en todo el gobierno del Estado, en todo el Estado, de hecho en todas las dependencias del Estado. Los jubilados mencionaron que también se desunirán a estas movilizaciones miembros del Magisterio, la Dirección de Bomberos Tijuana y trabajadores del gobierno, tanto municipal como estatal. Con edición de Daniel Rivas, reporto para Síntesis Noticias, Alan Ramírez.